¿Qué pasa, abuela? ¿Qué es lo que pasa, abuela? ¿Qué, Ricardo? ¿Qué quieres que me pase? ¿Qué lucha tan grande llevo? ¿Qué lucha tan grande? ¿Cuál es la lucha? Si soy yo el que está haciendo las cosas, abuela. Problemas con la farmacia. Problemas con el médico. Problemas para poder solventar todo lo que está aquí. El desamparo tan grande. Tú fíjate que vivo, mirando para el techo, para aquí y para allá. No tengo nada. No tengo diálogo con nadie. Todos han hecho abandono de mí. Un desamparo total estoy. Un aislamiento total. Tú no sabes lo que es vivir mirando nada más que para el techo. A ver, abuela, escuchamos... Escúchame, y no podés tener diálogo con nadie. Abuela, ¿me viste que fui cuatro veces al doctor Cresta? Sí. ¿Me viste que llevé las recetas a la farmacia? Sí. ¿Por qué si hace dos meses...? Pero me dijo que tiraste las recetas por debajo de la puerta. ¿Y si se habían cerrado la puerta? ¿Y qué tiene que ver eso? Que no, que las tenías que haber llevado personalmente. Y si habían cerrado la puerta, abuela, y está siempre desesperado por las recetas, se las dejé cuanto antes. Si igual no podía pasar nadie. Además, no tiene nada que ver. Las pavadas no tienen nada que ver. La cuestión es, ¿por qué tengo que ir cuatro veces a buscar las recetas, las cuatro veces que voy se van acumulando otras, y cuando me dan las recetas, me da las recetas escribiendo en una letra horrenda, este me las rechaza diciendo que son del 2015, cuando hace un montón que estamos en el 2016. Con eso voy a ir a hablar con el Dr. Cresta, porque Maura es la que se está portando mal. No puede ser, no puede ser. O sea, yo no puedo vivir haciendo trámites todo el día, ¿me entendés? Y haciendo todas las cosas que estoy haciendo, porque no es solamente eso. ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Escúcheme tranquilo. Yo te había dado un papelito. Yo le di dos veces el mismo escrito, le pedí, es más, dos veces la misma cantidad de recetas. Y encima fui cuatro veces, no dos. Y encima fui cuatro veces, no dos. Espera, espera tranquilo y escúchame un momento, tranquilo. Cálmate, ten calma. Pero estoy podrido, abuela. Pero escúchate, ten calma, Ricardo. Yo te di el papelito en que había que pedir las recetas para que me sacaras fotocopias. No hay que sacar fotocopias. Escucha, escucha. Yo te di el papelito para que me sacara la receta. Y tú fuiste a darte con ella y ella te dijo, ¿cómo te entrega el médico así y le entrega la receta? No, era entregar en el papel de ese, ese papel abierto. No, me estás diciendo una pavada que no tiene nada que ver. las recetas estaban anotadas en un papel, vos querías fotocopias de lo que vos anotaste con tu mano que no estaba en ninguna receta ni nada, era un papelito cualquier papelito agarrado así de cualquier lado no, 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 no no me lo dijo ella, lo viví yo le llevo las recetas anotadas ahí, no tiene nada que ver lo que me estás diciendo, no tiene nada que ver abuela no, no, no fue por el papel no, no fue por el papel, abuela el error, te están diciendo claramente por qué es el error porque no te reciben las recetas ella, como pide el farmacéutico que el farmacéutico dice tres recetas de un cosón no, esa receta ante el médico no sirve ese pedido de receta abuela, estás diciendo estás inventando completamente y no sé por qué estás inventando completamente y la verdad es que ya no entiendo por qué yo le llevé perfectamente anotadas las recetas que tenía que traer no una sola vez sino que más de una vez las explicaciones que ella me da yo con ella he discutido no me ha sabido responder por qué se comportan como se comportan bueno, escúchame un segundo yo te pregunto tú le llevaste el pedido de la receta en los papeles esos que ellas vendían que había que poner el nombre no, porque me dijeron que no tenía más de esos papeles que lo anotemos en un papel en blanco fue anotado en un papel en blanco fue llevado uno con tu letra otro con la letra de la farmacia los dos papeles le fueron llevados no hay forma de que tenga error yo voy a ir a hablar con el doctor Cresta la 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 la